Un limón, un yogur, dos huevos, una taza de harina y una taza de azúcar es lo que necesitas para preparar esta delicia. Necesitas dos huevos medianos, una taza de azúcar, que son 200 gramos. Tienes que batir los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen. Un yogur, mi yogur es griego y pesa 125 gramos. La ralladura de la piel de un limón. El zumo de medio limón. Si te gustan las recetas fáciles y económicas, no te olvides de suscribirte a mi canal. 125 gramos de mantequilla derretida. Por último, tamiza una taza de harina leudante. Si tu harina no tiene levadura, tienes que añadirla una cucharadita de polvo de hornear o levadura química. Mezcla muy bien todos los ingredientes hasta que no quede ni un solo grumo. Mi molde tiene 22 centímetros de diámetro. Vierte la mezcla en tu molde. Y mételo en tu horno a 170 grados con calor superior e inferior 50 minutos. Está delicioso, tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. Si no te quieres perder mi próxima receta, puedes suscribirte gratis. Hasta el próximo vídeo, amigos.